______________ ______ ______________ ______________ ______ ______ __________ ¡Bien historia papá! Muerte! Muerte! Fíjeme 2! ¡Sígueme dos! ¡Sígueme dos! ¡Mueve las pierdas ya! ¡Mueve las pierdas! ¡Mueve el terror! ¡Mueve el terror! ¡Síguelo! 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 ¡Bien rico! Doce, 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 doce. ¡Ya! ¡Bienacieux! ¡Cadrana! ¡Duro, duro, duro equipo duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Y más duro! La capilla que está arriba de número tres, por ejemplo, el derecho. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ S.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T. La dejo la oportunidad para leer una jornada, que absolute para avance. Hasta donde está el resto de pie. ¡¿Al pasilar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Duro, Pareda! ¡Duro, para dedo! ¡Presiónalos! ¡Presiónalos, presiónalos! ¡Presiónalos, presiónalos! ¡Presiónalos, presiónalos! ¡Llevan, llévan, llévan, llévan! ¡Eso es todo! y es que no pueden con ella y es que no pueden con ella y en el tercero el árbol para la casa y el paso número 12 y el fin completo y en el apartado de las cosas de la tarde del zorro para la casa y recibe el número de pacientes de la luz y el paso número 12 y el fin completo Eso que tú quieres, eso quiero yo Eso que tú quieres, eso quiero yo ¡Toy yo queremos Ors-Stam! ¡Toy yo queremos Ors-Stam! ¡Toy yo queremos Ors-Stam! Para los géneros, los hombre a recommending y para los niños que tienen un seguro. Quiero ver el pordeñado para leones. La bata. Quiero ver el pordeñado para leones. Quiero ver el pordeñado. Quiero ver el pordeñado, quiero ver el pordeñado para leones. Quiero ver, quiero ver. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Venga, niños! ¡Liñas, cubran las colores! ¡Abran huecos! ¡Cubran las colores! ¡Abran huecos! Tiene que hacer el árbol para... ...que ya no estar la bata. ¡Llevaremos el balón hacia adelante! 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 La tercera oportunidad para hacer los palatas al pase, el número 21 de la izquierda. La tercera oportunidad para hacer los palatas al pase, el número 21 de la izquierda. ¡Buenos apreciados, López! ¡Buenos apreciados! ¡Me quiero ver, 13! ¡Buenos apreciados! ¡Buenos apreciados! ¡Vamos! 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 lamando. ¡ ¡Vamos! 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 ¡Echalos atrás! ¡Echalos atrás! ¡Echalos atrás! La carrera venía de Argentina para la izquierda el lado. ¡Venga él! ¡Echalos atrás! Echalos al gol. ¿Qué eso se rompe en la姿勢? Para todas las pelotas, presión a los mayores. Resuén. Que se repita. Que se repita. El segundo de la semana weón quien es presidente. ¡Vamos! ¡Vamos!